Un día un profesor me dijo que yo era una maestra de la reinvención. Es como tener un secreto. Y solo yo sé lo que estoy haciendo. La vi, la vi desde el tren. Iba, iba con un hombre. Fue un segundo. ¿Es ella? ¿Puede decirme dónde estuvo el viernes por la noche? Pues estuve en la ciudad y luego fui a ver a mi marido. Exmarido, ¿no? Según tengo entendido, la mujer que ha desaparecido era su niñera. Rachel, quiero que te quedes al margen. Diga, ¿qué hizo aquella noche durante esas horas? No me acuerdo. Tengo lagunas. ¿Qué pasó aquella noche en el túnel? Dime la verdad. Aquella noche la vieron por la zona. ¿Mató usted a Megan Hickwell? No. Ya no soy la mujer de antes. ¿Por qué ha venido? ¿Por qué me doy muchísimo miedo? ¿Por qué me doy muchísimo miedo?